Alianza Lima consiguió un triunfo clave por 1-0 ante la Universidad César Vallejo, gracias al gol de Jefferson Farfán, quien volvió luego de tres meses. Los blanquiazules estiraron su ventaja en la punta de la fase 2. A los 72 minutos, Bustos mandó al campo a Arley Rodríguez y Jefferson Farfán. La foquita reapareció luego de más de tres meses por lesión. Alianza, de inmediato, ganó peso en ataque y comenzó a generar un poco más de peligro. Sobre el minuto 82, Oslin Mora desbordó por derecha y mandó un centro. Farfán le ganó la posición a Emiliano Ciucci y puso el 1-0. Con este resultado, los íntimos sumaron 21 puntos en la fase 2 y le sacaron 5 de ventaja a Carlos Manucci, que está segundo. Vallejo, con 11 unidades, marcha décimo tercero. Por otro lado, en partido que se jugó en el estadio Alberto Gallardo, Esport Huancayo empató 1-1 con Esport Boys por la novena fecha de la fase 2 de la Liga 1-Betson. Costa adelantó para los huancainos, mientras que Cachito Ramírez puso el empate para los rosados. En el estadio Miguel Grau del Callao, municipal, logró un importante triunfo por 2-0 frente a la San Martín, que no levanta y se complica en la tabla acumulada. Los Santos acabaron el duelo con un hombre menos por expulsión de Kevin Ruiz. Un saludo para nuestro amigo Dark X.